Taller de Arte en Casa En esta ocasión, en esta sesión vamos a ver cómo se elabora una plantilla o esténcil Para eso vamos a ocupar algunos materiales que son hojas blancas como esta Cartoncillo de reuso, puede ser un tabloide reciclado como este También pueden usar el cartoncillo del cereal, de las cajas de cereal Vamos a ocupar navaja, tijeras, colores acrílicos, pueden ser pintura en aerosol también Y tape o cinta adhesiva, lápiz y borrador y una esponja Este es el material que vamos a utilizar para la elaboración de una plantilla Esta plantilla es la técnica que te permite reproducir imágenes Muy bien, pues para comenzar necesitamos elaborar nuestro diseño, nuestro dibujo Que queramos hacer una plantilla Tiene que ser un diseño que sea algo sencillo para recortar Que no nos vayamos a meter mucho en apuros Yo voy a hacer unos símbolos prehispánicos para dar el ejemplo Pero ustedes pueden hacer cualquier tipo de dibujo que a ustedes se les facilite Para que puedan recortarlo con mayor facilidad Yo voy a hacer un tipo de símbolo prehispánico para que sea algo práctico de recortar Y aquí voy a hacer otro diseño Que vamos a recortar Primero en las hojas blancas dibujamos y probamos algunos diseños, algunos bocetos Y ya después lo vamos a pasar al cartón Primero hacemos nuestros diseños Bien, yo ya aquí tengo mis diseños que voy a hacer Ya teniéndolos aquí, lo que vamos a hacer va a ser recortarlos Y pasarlos a nuestro cartón o a nuestro cartoncillo En este caso yo voy a utilizar este cartón grande Entonces lo recortamos Lo podemos recortar con navaja o con tijeras Bien, aquí ya tengo mis diseños que voy a hacer El diseño recortado Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo al cartón Lo podemos fijar con algo de tape para que no se nos mueva Con un pedacito solamente para que no se nos vaya a mover Y que nos quede mejor Lo vamos a remarcar Bien, aquí ya lo tengo Mi diseño en el cartón Y ahora lo que voy a hacer es recortar el cartón Lo puedo recortar con las tijeras pero lo voy a hacer con la navaja Lo que tenemos que sacar es el centro, el dibujo Esta parte la tenemos que sacar de aquí De preferencia Tiene que quedar cerrado totalmente Pero si lo hacen con tijeras pueden meterse por un lugar Y después cerrar Bueno, pues aquí ya tengo recortada lo que es mi plantilla Esta la recorté con la navaja Y esta la recorté con la tijera Si pueden ver aquí Por aquí me metí con la tijera Entonces lo que tengo que hacer es cerrar El hueco O la entrada La que hice aquí Y para que quede completo La plantilla Aquí también le falta lo que es el centro Es este cuadrito También lo corté con tijeras Por eso está separado Pero lo que hacemos es Pegarlo solamente para que esté completo Lo vamos a pegar Y ya tenemos la parte de adentro Estas partes quedan un poco levantadas Así que les vamos a poner Un pedazo de tape Para que se pueda pegar Y no entre por ahí la pintura Que quede más parejo Le voy a poner aquí en estas partes Un pedazo de tape Y en la otra parte de acá también Entonces ya así Puedo bajar Lo que es este El cartoncillo para que se baje Para que no quede levantado Le pongo un poco más de tape Bien Entonces aquí haré unas pruebas Para poder Para poder imprimir O poder este Hacer la imagen Vamos a utilizar la esponja Y la pintura acrílica Primero vamos a hacer esta Y vamos a echarle Poquita pintura Lo mejor es este Expandirla por un ladito Primero Y luego ya Empezar a golpear Como Dar pequeños golpes O Apretar la esponja Para poder ir coloreando Nuestro diseño Voy a echarle un poquito más Aquí la estoy usando De paleta El mismo cartón Se aplica de esta manera Para que no se meta a los lados Si uno lo talla La pintura se va hacia adentro De la plantilla Y tu diseño puede salir Movido O diferente Entonces por eso se hace Presionando Y dando pequeños golpes Para que Nuestro diseño Quede mejor marcado Voy a echarle un poquito más de pintura Y le voy a aplicar Ok Ya lo tengo aquí Ya lo marqué todo Vamos a ver el resultado Lo despegamos con cuidado Y lo retiramos Ok Aquí quedaron los textos Esta técnica Te permite Reproducir una imagen Entonces Aquí yo ya tengo Mi diseño Si yo quisiera Volver a repetir Hago el mismo Repito el proceso Hago lo mismo Pero en esta vez Lo voy a poner Boca abajo Y puedo repetir Muchas veces El mismo patrón Entonces Lo que sigue Es este Sellar Para que no se nos meta Por la parte de abajo Que quede bien Pegado Bueno esto está bien Y volvemos A aplicar Para poder Este Hacer réplicas De la misma Imagen Esta técnica La pueden aplicar En papel La pueden aplicar En tela Para hacer Algún tipo de decoración Listo Le pico el tape Y me quedaría Así De esta manera Estas son mis Imágenes Es algo sencillo Pero que lo pueden Utilizar como patrón Para ya sea Pintar una cortina Una camiseta Una Una pintura Entonces Ahora voy a probar Lo que es Mi otro stencil Voy a probar Voy a probar Mi segunda plantilla Que es esta Para eso Voy a ponerle También Un Un pedazo De tape A la parte De interior Para que no se me mueva Y esta vez Lo voy a hacer Con aerosol El aerosol Es una De las maneras Más prácticas De hacer Este trabajo Esta técnica Porque Se Aplica Más sencillo Y Queda una mejor Cubierta Voy a bloquear Esto Para que No se me manche Y voy a echarle El aerosol Es más práctico Más rápido Y Tiene mejores resultados Ok Esta es mi segunda Mi segunda Plantilla Mi segundo patrón Y estos ya los podemos replicar En camisetas O en algún otro Trabajo Les voy a mostrar Otra Plantilla Que hice Hace ya tiempo Que es El cerro Del Kuchumar Los voy a poner aquí Para que lo Para que lo vean Esta es otra Otra plantilla Que hice Ya hace tiempo Y así pueden Hacer Varios diseños Y poderlos Reproducir Es para reproducir Una imagen Esta técnica Pues bien Con esto Concluimos La sesión Que es Elaborar Una plantilla Vamos a hacer Un pequeño repaso De como Como lo hicimos Inicialmente Trabajamos un diseño Un diseño Sencillo Que podamos recortar Ya sea con tijeras O con navaja Recortamos este diseño Y lo pasamos A un cartoncillo Y recortamos El hueco De nuestro Dibujo Que queramos Que salga En la imagen Y Después Lo pasamos Al papel O a Donde nosotros A la superficie Que nosotros Queramos Esta técnica Tiene muchas posibilidades Tanto en las artes Plásticas Como En las artes Decorativas Esta es una De las Plantillas Que hice Ya hace tiempo Del cerro De aquí Del Cuchumá Y esta Yo la utilicé Para hacer Unas playeras Muchas gracias Por tomar Esta cápsula Tutorial Nos vemos A la próxima Esto es Arte en Casa Adiós Nos vemos Gobierno de México